Es aceite esencial y lo llevamos utilizando desde hace miles de años. Estos aceites se extraen de las plantas, de las hojas, de los tallos, de las flores y frutos e incluso de las raíces. Y no solo se usan para estimular los sentidos, también para tratar diversas patologías. Por ejemplo, cualquier patología respiratoria, en una gripe, en un resfriado, en una bronquitis, podemos utilizar los aceites esenciales por vía tópica, en cualquier tipo de sangrado que se dé en una cirugía, general o cirugía estética, podemos utilizar el aceite esencial de Jara en prevención y en tratamiento, con muy buenos resultados también. Alfredo Fernández Quevedo se ha formado en el Colegio Internacional de Aromaterapia Dominique Boudot, de Bélgica, además de en otros centros franceses. Es en este país en el que se recupera precisamente esta práctica a principios del siglo pasado. Se empezaron a estudiar estos aceites esenciales que evidentemente funcionaban, ver qué moléculas contenían para ver qué acción terapéutica se derivaría de ellas. Además de historia, el taller sirve para aclarar puntos como las exigencias de calidad y garantías, precauciones en el uso, formas ideales para administrar un aceite esencial... Los aceites esenciales se pueden utilizar por vía tópica, sobre todo, porque cuando los aplicamos en la piel no se quedan en ellas, sino que la atraviesan y pasan al torrente sanguíneo. Aparte también los podemos utilizar por vía oral y también los podemos utilizar por vía inalatoria, por ejemplo, en difusión aromática, con un difusor como este que tengo por aquí. La mayoría de las enfermeras que acuden al taller llegan con conocimientos previos. Hoy buscan ir un paso más allá. Yo me dedico ya hace unos cuantos años a esterapias alternativas y la verdad es que la aromaterapia no la había trabajado nunca y me parecía interesante ampliar conocimientos en ese sentido. Vamos evolucionando a otros niveles y todas las medicinas alternativas, pues pienso que nos pueden aportar algo importante. Hay muchas cosas que se pueden evitar de cruentas, por ejemplo, con estas alternativas. Un taller que ha servido de introducción y que seguro que permitirá a los alumnos seguir adquiriendo nuevos conocimientos para mejorar nuestra calidad de vida.